Con las autoridades y el apoyo de la ciudadanía se busca en el distrito garantizar la seguridad de los barranqueños. Este fue el balance sobre seguridad entregado en las últimas horas por el mandatario local Alfonso El Hachmanrique. Todo el sector económico está en un punto muy alto, pero así como se activan las buenas intenciones, las ganas de hacer las cosas, también sabemos que es un momento propicio para que la delincuencia actúe. Y en eso hemos tomado todas las medidas de trabajo, de organización, de planificación, empezando por el plan Navidad, que va a arrancar desde ahora inmediatamente, que ya está en su fase de planeación para empezar los próximos días, y que conllevan además una serie de actuaciones muy importantes que se han venido dando durante todo el año. La Policía Nacional, por su parte, asegura que a la criminalidad se le está enfrentando desde la raíz. Así lo expresa el propio comandante del Departamento de Policía de Magdalena de Medio, el coronel Alexander Sánchez Acosta. Estamos obteniendo un porcentaje muy alto en cuanto a la efectividad de estas investigaciones, por encima del 96%, donde tenemos que también dar un parte de satisfacción, investigaciones que están apuntando directamente hacia grupos delincuenciales en Barranca Bermeja, que están afectando la convivencia y la seguridad ciudadana, especialmente en el tema de homicidios y en el tema de tráfico de estupefacientes a nivel local. La propia comunidad, a través de sus líderes y otros voceros de la misma, confía en que las autoridades garanticen la seguridad ciudadana. Pues lo importante es que nos sentimos seguros, ya que están ustedes participando con toda la comunidad y colaborándonos, es muy importante unirnos como comunidad, como vecinos, es importante para todos. El proyecto, el programa de entornos seguros es el que está ayudando a consolidar estos espacios y pues obviamente uno tiene que agradecerle a estos espacios, que son los que nos permiten buscarle solución a las problemáticas, problemáticas de violencia, problemáticas de inseguridad, únicamente se solucionan si todos nos unimos a solucionarlos. Una de las apuestas del distrito en este sentido tiene que ver con su programa denominado Entornos Seguros Liderados desde la Secretaría del Interior. Entornos Seguros Liderados desde la Secretaría del Interior.